Muy amable el profesor Jorge Arteaga Salazar. Alejandro Melgar. Alejandro Melgar Vázquez nació en la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Pañacochas, en el departamento de Ellas Unidas. Sociólogo egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, fue docente por más de 23 años en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. Es firpe literaria y de espíritu polipasético. Incursionó en diferentes campos de la literatura y de las ciencias sociales. Ha dictado innumerables conferencias y ha publicado unas sete trabajos a nivel nacional e internacional. Es autor en muchos libros, El arte, el poemario Taquionjo y Elemento del Folclor, y por todología, sus investigaciones sobre el Taquionjo datan de varios lustros y ha señalado este trabajo de Taquionjo una nueva pesta para reconocer este movimiento de resistencia a la conquista española. Y muchos, por ejemplo, hemos entendido que la danza de las tijeras conocidísima por todos nosotros es descendiente, si cabe la palabra, o es consecuencia del Taquionjo. Llego con ustedes a Alejandro Mergamo.